Vamos a continuar con más, ya está madrugada en coma, sicarios asesinaron a un chofer para exigir que la empresa de transportes Naranjito deje de pagar cupos a alias El Monstruo, a propósito de estos enfrentamientos entre bandas. Le dejaron un mensaje amenazando que atentarán contra más conductores si es que no comienzan a pagarles a ellos. Claudia Pamela, un asesinato y un mensaje que dejaron estos sicarios. La víctima en este caso, compañeras, es un transportista que trabajaba en la empresa de transportes El Mandarino, más conocido como El Naranjito, y que cubría la ruta San Juan del Urigancho-Comas. La víctima fue identificada como Rutnam Berrios Pajuelo de tan solo 32 años. Ya hay que leer primero este mensaje que dejaron los asesinos luego de atacar a balazos a la víctima. Es lo que dice este mensaje. Empresa Naranjito, hoy mato a un chofer, mañana a otro y a otro. Si le siguen pagando al monstruo chonguito, desde hoy no pagarán atentamente los que mataron al monstruo chonguito. Este mensaje dejaron los asesinos en el cuerpo de la víctima de 32 años. Y según lo que nos han comentado los testigos, las víctimas y compañeros de esta empresa de transportes, es que este atentado se debería a que una banda de extorsionadores atacó a cualquier trabajador en realidad de esta empresa de transportes. Todo indica que al parecer son dos bandas de extorsionadores que ahora se estarían disputando por el cobro de cupos de esta empresa de transportes porque se presume que esta empresa estaría ya pagando cupos a una banda de extorsionadores. Y ahora viene esta otra banda y ataca de esta forma para quedarse con el cobro de cupos. La víctima, según lo que nos han comentado compañeras, estaba justamente en este cruce que es el paradero del mandarino, avenida Tupac Amaru con revolución. Estaba esperando recoger pasajeros hasta que llegaron estos delincuentes a bordo de una motocicleta. Realizaron cinco disparos y miren los impactos de bala que tiene la combi por ambos lados. Estos sujetos atacaron por todos lados a su víctima, él estaba solo dentro de la unidad, no había aún pasajeros y según lo que nos comenta, trabaja solo, sin cobrador. Así que este ataque ha sido directamente contra esta persona. Los compañeros también de Ruthman están indignados, preocupados, pero sobre todo con mucho miedo por lo que ha ocurrido. Porque hace un mes y medio aproximadamente uno de sus compañeros también fue atacado a balazos, pero esta persona sobrevivió. El día de hoy estamos hablando ya de un asesinato y estos delincuentes están amenazando con atacar a otros transportistas de esta empresa de transportes si es que no pagan o dejan de pagar los cupos a la otra banda delincuencial. Bueno, parece ser que el mensaje es aquí todos pagan cupos.